Está escrito, hay de los que se esconden de Yahvé para ocultar sus planes y ejecutan sus obras en las tinieblas y dicen, ¿Quién nos ve? ¿Quién nos conoce? Hay señales que me hablan de la intención, como el vehículo que delante enciende su direccional para doblar. Jesús nos exige un seguimiento comprometido y maduro. Caminad como hijos de la luz. Toda bondad, justicia y verdad son frutos de la luz, buscando lo que agrada al Señor, sin tomar parte en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien denunciadlas. Con algo sencillo, el Papa Francisco planteó a un grupo de niños lo complejo de una realidad escabrosa. ¿Habéis visto o escuchado en televisión lo que hacen los terroristas? Lanzan una bomba y escapan. Hacen esto, una de las cosas. Los chismes son así. Es arrojar una bomba e irse. Y las habladurías destruyen. Destruyen una familia, un barrio, una parroquia. Destruyen todo, pero sobre todo los chismes destruyen el corazón. Porque si tu corazón es capaz de arrojar la bomba, eres un terrorista. Haces el mal de manera escondida y tu corazón se convierta en corrupto. Citando a Juan Pablo II. En realidad todas las cosas, todos los acontecimientos, para quien sabe leerlos con profundidad, encierran un mensaje que en definitiva remite a Dios.